¡Ay, Dios! Bueno, te voy a decir que prácticamente todos tus pecados los compartimos, no sólo conmigo, sino seguramente con usted, señora, que esté en su casa y ustedes en el público. Así que, ¿quién tiene derecho uno también a salirse un poquito de la rutina? Creo que es normal y creo que hoy la mujer en día le gusta ser feliz y de verdad creo que las personas que somos más felices tenemos una buena barriga. Bueno, vamos a ver. Para poder hablar de este tema, contamos con la valiosísima presencia de nuestra buena amiga Yulisa Peso, extraordinaria nutricionista. ¡Mira, pues! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Hola! 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 ¡Docorra! Yulisa, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Muy antojada, la verdad que muy antojada, porque eso del panetón, ¿a quién no? ¿A quién no? ¿A quién no? Tú ves que me están haciendo como tú. Pero sí dice la verdad. Dice todo, ha confesado. Sí, la verdad que sí. Ahora, tenemos los resultados de los análisis de sangre para ver si es que hay alguna variación sobre este estilo de vida. Un poquito descarrilado, pero que por ahí vamos a tratar de encarrilar. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Adelante, por favor, pase por acá. Todo lo normal. Estos son los límites normales y vamos directamente donde están los resultados de Michelle. En este caso, se están analizando la hormona T3, T4, TSH, ultrasensible, que son hormonas tiroideas. Eso nos va a ayudar a ver cómo está el funcionamiento del cuerpo. Adelante. La primera T4, 7.66, dentro de límites normales, entre 5 y 14. La T3, triyodotironina, se llama esta hormona. Su resultado es 1.43 TSH, que es la hormona tiroestimulante. Exactamente está ahí. Adelante, por favor. 1.52, perfectamente dentro de rangos normales. Y la insulina basal, para descartar si hubiera alguna cuestión de diabetes, entre 2.6 y 24.9. Estás en 14.45, todo dentro del límite normal, en lo cual podría permitir hacer una especie de terapia. Sí. Ahora, doctor, hay un punto muy importante, Michelle. Ese ahora me preocupó. Sí, ese ahora. Dentro de los resultados, también salió que su glucosa estaba menos de 100, con lo cual uno se alegra, ¿cierto? Pero si hacemos una fórmula entre la glucosa y la insulina basal, nosotros en ese resultado obtenemos el indicador OMA, el H-O-M-A, que es una prueba predictoria para ver si hay resistencia a la insulina o pre-diabetes. Pues cierto, la glucosa está en su rango, la insulina también, pero cuando aplicamos la fórmula, el OMA está en 2.8, lo cual indica que ya está iniciando una resistencia a la insulina. Que si hiciéramos siempre este tipo de evaluación, vamos a prevenir muchísimo la incidencia de diabetes a lo largo del tiempo. Vamos a ver, índice de masa corporal, que es sumamente importante, esto nos indica la relación entre el peso y la talla, es 24, cuando el máximo permitido en realidad... 24.9. 24.9. Sí, el índice de masa corporal es la relación entre la talla y su peso. Uno debe tener una cantidad de kilos por metro cuadrado del cuerpo. Se ha determinado que entre 20 kilos por metro cuadrado y 24.9 estoy en mi peso saludable. Cuando piso el 25, estoy con sobrepeso. Podríamos decir que Michelle está con un peso saludable, pero yendo hacia el sobrepeso. Perfecto. Ahora yo no me meto en la vida privada de nadie, vuelvo a decirlo, pero su peso actual es... O por la virgen. 70. 70. El reto a los kilitos que hay que bajar para estar en ese rango más saludable, no pegado al 25, sino más pegado al 22, que sería lo ideal. Al 21-22. Al 21-22. Efectivamente, 8 kilitos. No. Sí, pero creo que estoy en medio como que... Te va a dar algo. La proporción tiene que ir para otro lado. O sea, si corremos esto de acá para acá, ¿entiendes? Entiendo. Ahora, vamos a explicarlo así teóricamente. Lo que sucede es que tenemos un porcentaje de grasa que está en 27% y realmente debería estar Michelle en un 20%. Significa que ese exceso de kilos son básicamente grasa. Y es que lo que importa mucho es hacer ejercicio, que ella bien lo hace. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué comemos? ¿Cuándo comemos? Y ¿cuánto comemos? Cambian nuestra compulsión. Totalmente. Por eso nos vamos a esta mesa que estoy seguro, señora, en casa, usted misma la va a aplicar en su familia. Vamos a ver, ¿qué hacemos a las 8 de la mañana? ¿Cuál es tu sugerencia para... Para Michelle. Para Michelle y además para poder tener una salud mucho mejor. Bueno, es importante considerar que cuando una persona quiere bajar de peso, hay que considerar todo el contexto. Y Michelle tiene que también recuperar su salud digestiva porque tiene un inicio de gastritis. Ajá. Entonces, hemos preparado un desayuno que le va a ayudar a que pueda ir reparando gradualmente su mucosa gástrica. Y esto consiste en un delicioso jugo de granadilla o de tuna, que luego lo cuelan y le van a colocar una cucharada de aloe vera, unas dos gotitas de sangre de grado. Y además, así es. Aliviar la gastritis, el elemento natural, de verdad. Así es. Y algo verde, que es el espinaca o el germinado de alfalfa. Entonces, dejo mi cuacercito con... Acá está. No lo tienes que dejar. Esa es la segunda parte. Acá está. Mira. Sí, esa es la segunda parte. La primera parte es que vayamos hacia algo que le ayuda a que su cuerpo vaya limpiándose de toxinas por la grasa que tiene, lo que ha venido consumiendo. Y además, su mucosa gástrica esté regenerándose. La segunda parte, después de media hora, es que ella consuma algo que le dé energía, pero que además sea crudo. Entonces, le hemos cambiado su avena cocida por avena cruda. Esta avena es muy sencilla, doctor. Si me alcanza la avena... Por favor. Muy sencillo, Michelle. Doctora, entonces avena no con chocolate. No, avena con chocolate. No lo habíamos dicho. No lo habíamos dicho ni avena con chocolate. Sí, mira, coge dos o tres cucharadas de avena la noche anterior, le exprimen el jugo de una naranja y lo dejan reposando hasta al ras. Y al día siguiente va a ser como una especie de mazamorrita y es cruda. No está bien, sea más amorrita. Súper práctica, estén a refrigerar. Y lo único que hacemos es, si me alcanza la fruta que está por ahí y una cucharita. Listo. Miren, solamente tenemos que colocar la fruta que disponemos. Estas son frutas antigas, ¿no? Pero la papaya es muy relajada. Y Michelle hace ejercicio. Sí. Además, le colocamos un poquito de pasas, ¿no? Entonces, ella tiene, en vez de pan, tiene algo crudo, fresco, que le va a ayudar a tener energía, estar fitness y cuidar. Satisface, esto llena. Totalmente. Entonces, el pan comienza a alejarse un poquito de nuestra dieta sin querer queriendo. Sí. Importante. Yo solo de vez en cuando comía pancito. Era como que uno a las que... Solo panetón. Está bien, vamos, vamos. Estamos a las 11. O sea, ya pasaron algunas horitas. Y con estas horitas, uno tiene una especie de break. Vamos a ver. Esto es interesante. ¿En qué consiste? Por ejemplo, lo que hace Michelle es desayunar a las 9, por ejemplo, y se supone que a las 12 horas va a desayunar, a las 8 o 9. Pues bien, ella puede consumir este snack de una fruta con agua en el desayuno y correr su desayuno un poco más consistente a las 11 de la mañana. Y va a cuidar su estómago, no lo va a dejar sin comida y va a ir a un ayuno intermitente. Algunos días desayunas a las 11, otros días a las 8. Y solamente es un switch. Cambio las frutas que son digeribles, como la tuna, la granadilla y la lima. Perfecto. Dos de la tarde. Llegó la hora de almuerzo. Ahí sí. ¡Guau! Nos empujamos algo. Vamos a ver. Ajá. Eso sí me... Acá tienes un montón de cosas. Bueno, aquí hemos elegido, doctor Michelle, algo que no le vaya a dar gases. Porque cuando gases me refiero básicamente a que uno está con la barriga distendida a veces. Porque está... Balonamiento, distensión. Vegetales como la betarraga, la zanahoria, el tomate sin semillas y sin piel, lechuga, germinados, palta. La fuente de energía principal para bajar la grasa es la grasa sana. Palta. Ajá. Y acá tenemos la proteína y un poquito de carbohidratos. Arroz integral, media tasa suficiente. Ya me olvido del arroz normal. Sí, no te nutre. Y da energía por más tiempo al arroz integral. Y la cantidad de proteína del pollo. La palma de tu mano es excelente. Y el puño, media taza, del arroz integral. Ajá, ajá, ajá. No, de una palma. Ajá, ajá. La ensalada. Espérate, hacemos así. Así, ¿verdad? Muy bien. Tenemos esto, es a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Pero mira, 3 horitas después, nada más. 3 horitas después. A las 5. A la hora de prepararse para esto es guerra. Ajá. Pero perfecto. Michelle, en media hora estás sumamente ligera. Te has cubierto una taza de frutas que tengas en este momento y que dispongas. Y yo le propondría un batido de proteínas. Porque ella tiene que estar ágil, una digestión que no se vaya a interrumpir porque está haciendo actividad física. Y no tiene que estar llevando tanto refrigerio. La proteína puede ser de cualquier sabor. Lo ideal es que sea una proteína sin colorantes, sin preservantes, sin aditivos artificiales. Porque como es algo que va a ser seguramente frecuente en tu dieta, mientras más limpia, mejor. Y la frutita. Ajá. Llegó la hora de las 9 de la noche. Terminó el programa. Estás cansadísima. Ah, ya. Sí. Imagínese, doctor. He competido todo el día y ya tengo que... Sí, hay que reponerse. Hay que reponerlo, pero bien. Ajá. Porque si no, nos roba energía una mala comida. Y esto está fabuloso porque he comenzado a consumir estas especies de tacos, ¿no es cierto? Claro, y además son ligeros, son muy ligeros. Lo pones a la plancha, le untas con palta, que sigue siendo una grasa sana, quemadora de grasa y saciante. Lo rellenas de los vegetales que te hayan quedado, lechuga, tomate y un poco de queso fresco. O si te quedó pollo más temprano. Pero usted sabe que yo tengo eso de levantarme en la noche, escarbar por ahí, mirar. ¿Qué pasa si me das ansiedad? Hay una ansiedad a veces. Muchas personas, sobre todo, ya comiense una cuesta. Es muy frecuente. Es muy frecuente que uno quiera levantarse para comer algo rápido. Por supuesto. Imagínese. Lo que tienes que hacer, Michelle, es comer algo que te siga movilizando la grasa y que no recargue tu digestión. Las almendras. Pero ojo que no son todas, ¿ah? Ay, ya. Porque es un puñado, mira tu mano, ahí está, un puñado. Cierra el puño, entra más. Siga. Un poquito más. Ya. Cierra el puño, ahí fue. Y si aún sigues con hambre, te queda aún un yogur griego natural sin colorantes y sin preservantes. ¿Se le puede poner un poco a cucharita de miel o algo? La miel de yacón es muy buena porque no sube el azúcar. Ah, está bien. Perfecto. Excelente. Y con eso, y quita el hambre. Un denten pie. Vamos a ver. Regresamos por acá y me voy a levantar. A ver. Este reto de nutrición viene con deporte. Que quede claro que uno, bueno, yo personalmente me siento feliz siempre que, soy como una escalera, entiendes, subo, bajo, subo, bajo. Pero la cuestión aquí es la salud. Así es. Durante mucho tiempo. Entonces todas las personas que dirán, ay, sí, que a la Michi porque le dicen gordita ella está haciendo este reto. No, no es por eso, es realidad. Es por muchos motivos. Por salud, para llevar una vida sana, para que me vea siempre joven y por muchos motivos más. Así que si ustedes lo pueden hacer en la casa conmigo también, bienvenido. Perfecto. Ese es nuestro mensaje. Amigos, regresamos y seguimos con más aquí en Doctor TV. Gracias, Julissa, te pasaste. Gracias. Gracias.